Nido, está esperando el juicio, pero mientras tanto él no la pasa mal, incluso tiene su teléfono para hacerse TikToks, bailar y pavear un poco y además subirlo a las redes sociales. Mauro, ¿nos podés explicar esta situación? Arranca el 13 de enero del año pasado. Ese día nos conmovimos todos los argentinos cuando nos enteramos que Morena, de 7 años, había recibido 11 puñaladas mientras dormía en su casa de Florencio Varela por parte de su vecino que vivía a 150 metros, Nicolás Iván Cáceres, Nicolás Iván Fernando Cáceres. Entró a la casa de Morena, donde Morena descansaba junto a su familia después de intentar un robo en la casa de otro vecino. Como no pudo, se metió en la casa de Morena a través de una ventana Morena se despertó, claramente reconoció que era su vecino de cuadro y media de distancia y ¿qué hizo? Nicolás Cáceres. Le metió 11 puñaladas. Esta fue la conmoción que se vivió en el barrio en aquel momento. La noticia tuvo un impacto nacional. Estuvimos acompañando siempre junto a la familia la recuperación de la nena. El detenido fue capturado casi en el acto porque una vez que se va lo ven escapar, efectúan un disparo de arma para atraparlo. Finalmente lo entrega la propia madre diciendo me van a venir a prender fuego en mi casa, lo entrego, lo pongo a disposición de la justicia. Un año y medio lleva en prisión a punto de ir a juicio por delitos gravísimos, robo, buscaba robar una tablet y tentativa de homicidio, crimen y causa. Ahora bien, a punto de ir a juicio nos enteramos que este tipo usa el teléfono celular. Recuerden que en la pandemia se permiten los celulares en las cárceles, pero vamos a explicar después para qué propósito. No pueden estar conectados a redes sociales, no pueden bajar aplicaciones. Lo tienen que usar para hablar con la familia o para whatsappear y menos para cometer delitos. Pero el tipo dijo, voy a tiktokear, total me cago en la víctima que lo vea y hace esto. Ahí lo vemos. Muy preocupado por lo que hizo por el intento de homicidio de una nena de 7 años, no se lo ve. Usted dirá, bueno, pero si tiene celular puede hacer lo que quiera con el teléfono. No, no. Es clara la resolución judicial que dice que en pandemia los celulares fueron dados a los detenidos, él está en la cárcel de Olmos, la unidad penal 1, los celulares fueron dados con un solo propósito, Germán Milba China, suplantar las visitas. Como no pueden visitar los familiares para evitar contagios de COVID, le dieron celulares a los presos. Le dejaron tener su propio celular. Pero ¿cómo controlas, Mauro? Bueno, ahí viene el tema. La madre se entera que quien apuñaló a su hija y está a punto de ir a juicio y puede recibir hasta 20 años de prisión, se caga en la víctima, se ríe de la víctima grabando un TikTok. Usted dirá, pero ¿tiene libertad para hacer un TikTok? Es un tema de él, se entretiene en prisión. Unos dirán, ¿qué tiene que ver esto con el ataque a la nena? Póngase usted en el lugar de la mamá de la nena que ve al agresor, a este homicida que no fue tal por un milímetro de distancia en la puñalada. 11 puñaladas. Esta chica está viva de milagro. Y si la chica hubiese fallecido, él estaría haciendo exactamente lo mismo porque no le importa. Nada. No tiene arrepentimiento, no siente culpa, no le interesa. Por eso yo siempre digo que estos tipos tienen que estar en cana durante un largo tiempo, pero un largo tiempo. Ahora, dentro de la cárcel tienen que tener los derechos que cualquier ciudadano, porque digamos, la pena es estar detenido. Ya esto es demasiado. Porque la víctima, los familiares de la víctima, ven esto en redes sociales y la indignación, el dolor, la bronca, es gigante. Por eso vamos a hablar con la mamá de Morena. Vamos a hablar con Flavia para ver cómo se siente, aunque ya imaginamos cómo se siente. Hola, Flavia. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te diste cuenta? Gracias a ustedes. ¿Cuándo notaste que este hombre, que casi asesina a tu hija, hacía esto en redes sociales? Mira, esto no hace mucho que lo descubrimos. Me llega por una vecina, vos usás TikTok, le dije, no, desinstalé la aplicación, la había puesto para ver de qué se trataba, pero nunca la usé. Y me dice, bueno, mira, fijate si querés. Y me dio curiosidad, volví a instalar la aplicación y lo encontré. Lo encontré. Y sinceramente no lo podía creer. Me indigné al máximo, junto con mi familia. Algunos me decían, dejá, no le hagas caso, no le des bolilla, ya va a llegar el juicio. Y no, no puedo dejarlo. Porque tiene más de 2.000 seguidores que le ponen que estás re lindo, que estás re bueno. ¿Está su nombre? O sea, ¿figuran sus datos todos? No, no, no. Él tiene un usuario y, bueno, nada, nada que ver con el nombre. Sí, dice Fernando. Se cambió la apellida. Fernando Sayago 1. Claro. Y, bueno, nada, entré a ver los comentarios y la verdad que me quedé indignada. Hay un comentario donde le preguntan por qué estaba ahí. Sí. Y él dice, la pregunta prohibida para todo preso, haciéndose halago de que está preso, ¿no? Como si fuese que hizo algo, no sé, de lo que se siente orgulloso. Así que, nada, y no es solamente que utiliza TikTok, utiliza Facebook también, que yo, a raíz de los scratches que le hice, él lo cerró porque no lo volví a ver. Y también me llegó que usa Instagram, pero no logré ubicarlo, no lo encontré. Claro, se baja aplicaciones y, además, usa las redes sociales, digamos, con frecuencia. Tal cual. Que está prohibido, aclaro algo. Tal cual, sí. Flavia, ahora en un rato vamos a dar una información de último momento que le acabo de pasar a producción. Estamos procesándola en tiempo real. Acabo de chequear y verificar la normativa, porque esto es nuevo, es de la pandemia. Sí, sí, es nuevo. En general, los presos, muchos tienen de canuto un teléfono celular clandestino. Ese es un punto. Ha pasado históricamente y requisa lo secuestra. Con la pandemia le dijeron, tengan los teléfonos, pero úsenlos para reemplazar la visita, no para pelotudear y menos para delinquir y menos, si estás a punto de ir a un juicio donde te pueden dar 20 años por pegarle 11 puñaladas a una nena, que después nos contarás cómo es la recuperación de ella en el tiempo y demás, no podés hacerte el banana, porque aparte prohíbe la resolución, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Está bien, pero hay algún control, porque si es por la decisión y el criterio del preso, está claro que va a ser lo que quieras. Es muy difícil controlar, yo había propuesto, y no la quiero entretener a Flavia, yo había propuesto, Flavia, que en su momento la decisión era que los teléfonos tengan solamente la posibilidad de salir a 4 o 5 teléfonos de contactos familiares. Es lo que yo decía. Claro. Sí, perdóname. Decime. No, no, que yo decía eso, que de última le den un teléfono de esos de antes, que no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a las aplicaciones de hoy en día. Porque yo me indigno porque me pongo a pensar y digo, tiene más libertad estando ahí adentro que yo, porque yo estando libre no puedo utilizar las redes sociales tranquilamente porque en donde abro una red social lo encuentro a él. Entonces es indignante para mí. Imagínate que hoy en día está de moda utilizar TikTok. Mi hija, gracias a Dios, no se le pegó esa moda todavía. Porque por la edad podría. Pero mirá si... Es la edad de los chicos. Claro, pero mirá si ella... Tal cual, si ella quería hacerlo y lo encuentra... ¿Cómo está tu hija, Flavia? Nosotros en casa estamos... Ella está muy bien, gracias a Dios. Está muy, muy bien. Le doy muchísimas gracias a Dios, a todos los que nos acompañaron con esta historia, pero hay secuelas que cuestan curar, ¿no es cierto? Son seculares. Las secuelas que te quedan emocionalmente. Yo he tenido ataques de pánico hasta hace poco. Me resulta todavía no puedo dormir con la puerta de la habitación cerrada. Hay ciertas cosas que todavía nos cuesta. Ella por ahí a veces me pregunta, no va a salir más, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y no, More, quédate tranquila. Fue muy difícil. La llevamos perfectamente, gracias a Dios, porque somos una familia muy unida. Morena tiene unos valores impresionantes, gracias a Dios, que se los inculcamos desde chiquitita, desde muy chiquita. Y ella nada, ella está bien, gracias a Dios. Flavia, tengo una información de último momento. A partir de esta nota que estamos haciendo, por eso te decía que era contrarreloj, acaban de allanar la celda de Nicolás Fernando Iván Cáceres, acusado de apuñalar a Morena. Le acaban de secuestrar el teléfono celular. Y por protocolo, una vez que se descubre que el teléfono, hasta que no encuentren otra alternativa, fue usado fuera de lo que marca la normativa, pierde el derecho adquirido. No hay más teléfono celular para este delincuente que se burla de todos bailando TikTok cuando una madre todavía no puede rehacer su vida. Y dijo algo que me quedé pensando, Germán Milba China. 2.000 seguidores tiene, que esto me preocupa todavía más. Y además que se lo podía cruzar la propia víctima en las redes. Porque es una aplicación que usan mucho los chicos, la gente más joven, pero sobre todo los niños. Sería re normal que Morena estuviese con la Sada. Y eso es muy fuerte para ella, demasiado fuerte. Hay una cosita más que no se las comenté, que él a raíz de la pandemia en la que nos encontramos, quiso sacar provecho, ¿no? Y su abogado hizo una solicitud de prisión domiciliaria, a la cual mi abogado, gracias a Dios, que me lo puso en mi camino al abogado que tengo, porque es un excelente abogado, Marcelo Valentí, frenó, frenó eso y no se la dieron, se la negaron. Ah, mirá. Pero quiso sacar ventaja de esto pidiendo prisión domiciliaria. Así que, nada. ¿Lo hubieras tenido de vecino otra vez? Otra vez de vecino. Imaginate semejante. Yo no quiero ni imaginármelo. No, claro. Porque yo cuando salgo a hacer las compras, que tenemos un mercado acá cerca de casa, yo tengo que pasar por la casa de él, la antigua casa donde vivía su familia y él. Y para mí me es tremendo pasar por ahí. Todavía me cuesta un montón. Ahora, estamos esperando, Flavia, estamos esperando el juicio. ¿Qué pena le puede caer a este tipo? Mirá, recién preguntaba, hablé con Flavia antes, solamente para acreditar, Tribunal Oral 2 de Quilmes tiene la responsabilidad de juzgarlo. Robo calificado por el uso de arma más tentativa de homicidio, crimen y causa. Y podés estar ahí arriba de los 16 años de cárcel. Más o menos, en una cuenta que hago a grosso modo, porque el homicidio, crimen y causa. Si lo hubiese matado, era perpetua. Creo que se le suma la alevosía también, porque la nena tenía 7 años en su momento. Morena salió de alta de la clínica con 19 kilos y medio, mija. Pesaba 19 kilos y medio cuando le dieron el alta. Morena tuvo perforado un pulmón, estaba con morfina, tuvo dos drenajes pleurales. Sí, no. O sea, fue terrible la recuperación de mi hija. Tiene que agravar. O sea, atacar a una criatura de 7 años y dejarla en ese estado, hacerla padecer todo eso, no puede dar igual, digamos. Tienen que ser definitivamente agravantes. Porque las consecuencias físicas que pagó y psicológicas son enormes. Yo la verdad... Y yo al ver todo lo que hace en redes sociales y ver que tiene 2.000 seguidores, digo, la gente se olvidó de lo que él hizo con mi hija. Pero aparte, escúchame, Flavia, él no niega. ¿Sabés qué pasa, Germán Milba, China? Flavia, cuando a él le preguntan, hoy las capturas que nos mandaste de la cantidad de posteos, ¿cómo se llama, China? Sí. Menciones. Sí, los comentarios. Los comentarios. Bueno, perdón mi ignorancia en el tema. Digo, hay gente que cuando le pregunta, porque en un momento se ve que está en una cárcel, claramente, digamos, aparte graba dentro de la celda, no es que puede caretearle y decir, no, te estoy escribiendo desde mi casa. Cuando le pregunta a él, al estilo de muchos que pasan adentro de la cárcel sus años, no quiere hablar del delito. Ah, no, no, eso no te voy a hablar. De porque estoy adentro no te voy a hablar. Pero claro, para meterle 11 puñaladas a ella, a la hija morena, no le importó nada. Entonces, ¿sabés qué es lo que dijimos junto con mi marido? Dijimos, bueno, él quiere tener... Él quiere cámara, él quiere tener seguidores, él quiere que lo sigan, quiere aparecer en las redes, en los medios. Bueno, le vamos a hacer el favor para que la gente recuerde quién es este tipo y lo que hizo con mi hija. Ojalá que si la gente que lo sigue... Y que él también lo recuerde, porque parece que se olvidó. Si la gente que lo sigue está viendo, sería bueno que dejen de seguirlo, ¿no? Seguir a un tipo así, la verdad que es bastante particular. Muchos quizás lo siguen sin saber. Bueno, ahora saben. Quiso matar a una nena de 7 años de 11 puñaladas. Una persona que es capaz, y le digo persona, pero bueno, que es capaz de a una nena de 7 años asestarle 11 puñaladas, es una persona que, la verdad, no puede estar en la sociedad. Tiene que estar ahí adentro durante muchísimos años. Yo no sé si son 16, ahí hay una cuestión legal. Puede haber 20. Pero un tipo que decide asesinar a una nena de 7 años, porque no la mató de casualidad. ¿Y sabe por qué? Con 11 puñaladas. Sí, pero lo que hacía era para matar. No puede estar suelto ni haciendo estas cosas, no se puede. Aclaro algo, Germán. Lo que hizo fue para matarla. Claro, claramente. 11 puñaladas. Bueno, ahí quiero decirte esto, Flavia. La justicia, el doctor Celier, que es el fiscal de juicio, lo que entiende justamente es que la intención fue matarla porque él sabía que como ella lo podía reconocer del barrio, esto se llama homicidio, crimen y discapó la ley. Mato para ser impune. Para tapar otro delito. Entonces, está el papalado también. A ver, yo al pibe este me lo cruzaba cuando iba a comprar, cuando íbamos a la parada, cuando salíamos acá a la vuelta, que tenemos la familia, nuestra familia, íbamos a visitar. Lo cruzábamos siempre. Es hola señora, hola señor, ¿cómo está? Yo siempre dije, en un momento fui a la... cuando hace un par de años, muchos años ya, varios, su mamá ha tenido un accidente en el brazo que estaba enyesada. Yo iba a la casa de la mamá a ayudarla porque éramos amigas. Yo le cocinaba, le limpié la casa, le lavé la ropa. ¿Me entendés? Entonces digo yo, ¿cómo me puede...? No, no, sinceramente no lo entiendo. O sea, es un tipo enfermo que no le importa nada. ¿Tenía antecedentes? Nada, de nada. Y hago una aclaración. No sé Germán, no me acuerdo si tenía antecedentes. Yo no sé si es un enfermo, pero es un asesino. Claro, pero hago una aclaración. Sí, en potencia porque... Sí, te lo mostró a su hija. No tenía causas previas o sí, no me acuerdo. Recordame que Germán acá pregunta. Creo que no, creo que no. Bueno, un dato. Te digo la verdad, todo eso lo lleva mi abogado, Marcelo. Sí, Marcelo Valente. Una sola cosa que quiero decir y va por mi cuenta. La resocialización carcelaria no tiene nada que ver con esto. Digo, porque muchos podrán decir, no, pero el tipo en realidad se está distrayendo. No está para eso el celular. Lo que está fuera de la norma no va. Los celulares se autorizaron para reemplazar la visita. Claro, si no, no habría celulares directamente. Es así. Entonces, por eso somos contundentes. Te voy a contar algo. No hace mucho se comunicó una chica con nosotros vía Messenger, que a raíz del escracho que yo le hice por Facebook, de que él utilizaba Facebook, ella lo buscó, lo agregó, empezó a hablar con él como haciéndole el caminito de hormiga, como que ella no sabía quién era. Y me ha mandado todas las charlas, los videos, me ha mandado los audios, me mandó todo lo que ella habló con él. Y él, en un momento, cuando ella se cansó del jueguito, que lo encaró y le dijo, vos estás ahí porque hiciste esto, esto y esto, porque me mentiste, porque no me dijiste la verdad, él le dijo, ¿y qué querés que te diga? Si yo te decía que de lo que me están acusando, de que quise supuestamente matar a una nena, vos me ibas a hablar, le dijo. Claro. Es lo que decía en la charla, ¿no? En las capturas que ella me mandaba. Ahora es demasiado para una madre tener que bancar esto, Flavia, ya demasiado con todo lo que padecieron, para que a un preso siga teniendo ciertas libertades que a ustedes los lastime todo el tiempo y los haga sentir que es impune, que ustedes siguen estando presos y víctimas de este tipo y que él adentro puede hacer lo que quiera. Es como que todos los días remueven el ataque a tu hija. Flavia, veo que está tu marido al lado y no sé si él quiere también participar, agregar algo a esto que estamos contando. Sí, él está acá para acompañarme porque sinceramente es difícil para nosotros. ¿Y sí? No, no, uno por ahí a veces algunas gente conocida me dicen, pero ¿para qué? Es darle más cámara, dejarlo. No, no, yo no lo voy a dejar así. No, de ninguna manera. No lo puedo dejar así. Sí, entonces con mi marido tomamos la decisión de hacer esto para que se tome alguna medida como la que me acaban de decir que se tomó, que allanaron la celda, que le sacan el celular. Yo quiero, lo único que quiero es que se haga legalmente lo que se tiene que hacer y que se cumpla, porque si él tiene un celular para comunicarse con su familia, que no lo utilice para lo que lo está utilizando. Y si lo está haciendo, que tenga la sanción que se merece. Ya la tiene. Bien. Gracias a ambos. ¿Qué tal? Antes que nada, buenas tardes, buen día. Me parece que no estoy en contra de que tengan un celular. Bueno, están ahí por algo y bueno, cuestión de cada uno y cuestión de la ley. Pero creo que los violadores y los asesinos ya está, paren un poco. Mi hija no puede abrir una aplicación para entretenerse en esta pandemia, más allá de, bueno, está haciendo tareas de la escuela y todo eso. Abrí Facebook y lo encontrás en Facebook. Abrí Instagram y lo encontrás en Instagram. En esta aplicación TikTok, lo que bastante se está entreteniendo los chicos. Tengo dos hijos más o menos, también de la edad de morena, Malena y Matías, que entre todo por ahí lo usan para estar en su casa y para hacer este mal rato que estamos pasando. Pero lo ves a este pibe bailando con el otro papanata, haciéndole la segunda de atrás. Dicí, loco, hermano, le pegaste, no se ponía nada, vija. Entraste a mi casa y le pegaste, no se ponía nada. Morriena tenía siete años en su momento. Y decí, pará, loco, cuánto más querés. Encima querés ir a tu casa, tener prisión domiciliaria. Me parece que ya está. Si tienen que tener una comunicación por el tema de la pandemia, con la familia, por lo que sea. Bueno, hasta ahí uno se la fuma, por así decírselo, y después me vienen con el tema de los derechos humanos y todas esas cosas. Paremos un poco ya. Paremos un poco con todo. Yo, por mi parte, quiero agradecer a toda la gente que se acercó, más allá de los familiares, amigos, en particular a la gente de la Guardia Comunal de acá de Florencio Varela, a la gente de Defensa Civil, gente de bomberos. Ha venido el intendente a nuestra casa, que nadie lo sabe, porque ha venido sin ningún interés, simplemente a estar a disposición nuestra. O sea, y hoy estamos a un año y medio a la espera del juicio, y vos lo ves al tipo ahí adentro empilchado, con zapatillas de cuatro, cinco lucas, un equipo deportivo que vale fortuna. Y está bien, es lo que por ahí lo puede acercar la madre, la familia de él. Pero ya está... Y indigna, indigna porque... Basta porque mi hija no se puede entretener con nada. Porque donde abrimos una red social, aparece el tipo bailando, y me chupa todo un huevo, y si salgo, seguramente te voy a hacer lo mismo. Porque esta gente no cambia, ¿eh? Yo quiero aclarar, el que es violador y asesino no cambia, ¿eh? Un chorro y bueno, por ahí si le das una educación, y le apretás un poquito la cuerda... Pero ya basta, basta. Sí. Coincido, la verdad. Y lo decís de una manera mesurada y con calma. No sé si estando en tu lugar yo tendría la misma calma y la misma mesura. Y todo lo que decís es absolutamente cierto. Nosotros plenamente, creo que en general coincidimos, le escuchábamos a tu mujer en la misma senda. Violadores, asesinos, adentro, y por un tiempo bastante largo. Con los derechos, lógico que tiene que tener un preso, un detenido, ni más ni menos que eso. Ahora, pavear en redes sociales donde podés seguir haciendo daño a las víctimas, eso no va. Eso no, de ninguna manera. Yo les agradezco a ambos. Es lo único que reclamamos. A partir de ahora, por lo menos, y gracias a este reclamo, que sí sirve para que la gente, estos 2.000 seguidores, que tiene este asesino, tomen conciencia, dejen de seguirlo, y sobre todo las autoridades que ya hicieron lo propio, le sacaron el teléfono y le sacaron ese beneficio que tenía hasta ahora como cuenta Mauro. Gracias de nuevo. Y un beso a Monika. No, gracias a ustedes. Gracias, mi amor. Gracias. Adiós. Chao. Los deliveristas...